Conforme señalaba el poeta Miguel Hernández, que vayamos de nuestro corazón a los asuntos. Y el asunto que aquí nos tiene convocados en torno al profesor Tomás Piketty es el de atender la conferencia que va a dictar y el de participar en el coloquio que seguirá hasta las 13 horas cuando levantaremos la sesión. Es un privilegio que el Fondo de Cultura Económica, la editora de la versión castellana del Capital en el siglo XXI, haya concertado este viaje del autor que en principio estaba programado para el mes de marzo. No sé cómo hubiéramos podido esperar hasta entonces. Gracias sean dadas al director del Fondo, Marcelo Díaz, y a sus colaboradores, en particular a Francisco Arboso. El caso es que, contra todo pronóstico, cuando todos los augurios pronosticaban la extinción del papel, en España tenemos algunos profetas especialmente valiosos, especialmente destacados en ese pronóstico, a los que algún día habrá que hacer el elogio que merecen, pues cuando todo iba en esa dirección, llegó Tomás Piketty y mandó parar. Compuso un volumen de 660 páginas, titulado El Capital en el siglo XXI, del que ya se han vendido más de 2 millones, creo que más de 3 millones de copias, y consiguió lo más difícil, cambiar la conversación. Cambiar la conversación en la comunidad académica y producir un severo contagio mediático y también en las esferas políticas norteamericanas y europeas. Los creadores de escasez saben que la atención es el bien más escaso y más frágil, y por eso el logro de nuestro autor es tanto más valioso. Enseguida se ha querido negar el valor de su investigación, señalando que los datos ya eran conocidos. Pero, queridos amigos, también se conocía que las manzanas caían por su propio peso, pero sólo tras el enunciado de la ley de la gravedad por Newton, ese conocimiento adquirió el valor de una revelación. Einstein escribió una ecuación muy sencilla, que iba más allá del agua a ser, para establecer la equivalencia entre materia y energía, según la cual la energía es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. Piquetí con tenacidad y sin arrogancia ha revisado las cuentas y los siglos para señalar las consecuencias de que R sea mayor que G. y ha emprendido la más ambiciosa tentativa de medición de la desigualdad en nuestras sociedades. Bueno, tenía muchas más cosas para decir, pero no las voy a decir, porque se trata de escuchar a Piquetí. Piquetí, sólo diré que, según este libro que me ha maravillado de 12 mapas que cambiaron el mundo, no sé de hablar de un libro cuando se está presentando otro, pero no me importa. Sé que no me lo va a tomar a mal Tomás Piquetí. Explica que es imposible un mapa exhaustivo y universalmente aceptado de toda la Tierra que pueda actuar como el ojo omnisciente de la historia y que cada cultura tiene una forma concreta de ver y representar su mundo mediante mapas que desde luego no mostrarán el mundo tal como es, puesto que eso es algo que no puede representarse, que sencillamente no existe nada parecido a un mapa del mundo exacto, ni existirá nunca. Pero la paradoja en la que está también el libro de nuestro autor es que no podemos, ni un mapa puede representar exactamente el mundo, ni podemos conocer el mundo sin un mapa, ni representarlo, como digo, definitivamente por ninguno. De manera que es su trabajo un gran salto, como dijeron aquellos que pusieron en el pie, pequeño salto para nosotros, pero un gran salto para la humanidad, esta historia de la desigualdad que no podrá llevarse indefinidamente sin que la presión haga estallar las calderas. Querido y admirado Tomás Piquetí, enhorabuena por haber cambiado la conversación y haberla traído a los términos de la desigualdad. Muchas gracias. Voy a pasar al inglés en un momento. Tras el horror de París ayer, perdonad que pase al francés, mis hijos nunca habían visto manifestaciones de ese tipo, los acontecimientos han pasado a pocos cientos de metros de su escuela, vamos a continuar, he hablado con ellos esta mañana, hay que continuar tal y como estaba previsto. Vamos a pasar ahora al inglés, mi inglés suena un poco como francés, así que quizá ni siquiera os daréis cuenta. Para los que sabéis francés, os va a resultar familiar, pero doy por sentado que no todo el mundo habla francés en esta sala, así que creo que el inglés es más fácil de entender. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros para hablar con este libro, estoy muy contento de que mi libro esté disponible en estos momentos en castellano y estoy muy agradecido a mi editor por hacerlo posible, no solo en España, sino también en toda América Latina. Y por supuesto, esto es un acontecimiento muy importante, poder llegar a un público de habla española. Se me dijo que la traducción está muy bien hecha, no puedo decirlo, por desgracia, me disculpo por no ser capaz de hablar en castellano. Como podéis ver, no soy tan bueno en las lenguas extranjeras. Bueno, de cualquier modo. Hoy voy a hacer una presentación basada en este libro, voy a presentar algunos resultados. Permitidme empezar a decir muy claramente que este libro se llama Capital en el siglo XXI, pero ahora que estáis en la sala puedo deciros la verdad, en su gran parte, versa sobre los siglos XIX y XX, es un poco la historia de la distribución de los ingresos y de la riqueza. Intento extraer algunas conclusiones para el futuro, que es la última parte del libro, pero voy a ser muy claro al respecto. Lo que hago sobre todo es analizar el pasado. Podéis estar en desacuerdo con casi todo lo que digo sobre el futuro. No tengo ningún problema con ello. El propósito del libro es, en primer lugar, reunir un gran conjunto de pruebas históricas sobre la distribución de la riqueza y los ingresos. Y, bueno, en último término, el objetivo es ayudar a la gente a sacar sus propias conclusiones. Este libro realmente viene de un programa de investigación colectivo. Empecé a trabajar en la historia de la distribución de la renta y los ingresos hace algunos años. Tuve la suerte de encontrar a muchos colaboradores, como Ankinson, que amplió mi trabajo para Gran Bretaña, Emmanuel Saez, que es francés, pero también medio español. Lo ampliamos a Estados Unidos y a una serie de otros países. Con Alvaredo también hicimos análisis en Argentina y trabajamos con datos españoles. También con Emmanuel Saez trabajamos en Argentina, con India, en India. Así que, bueno, digamos que hay un programa en marcha, muy internacional. Es la primera vez que tantos datos históricos sobre ingresos y riquezas se han trabajado colectivamente. Probablemente porque hasta hace poco este tipo de material se veía como algo demasiado histórico para los economistas y demasiado económico para los historiadores. Sí que nadie lo hacía, pero al fin y al cabo creo que es interesante para todos. Hay mucho que aprender de la perspectiva histórica amplia sobre la deuda pública, el capital, la desigualdad, la riqueza. Los ingresos hay también mucho que aprender en otros países. De una manera que, bueno, lo que intento defender en este libro es que intento combatir el nacionalismo ideológico. Esa idea de que puede haber una solución restringida a un solo país. En Francia, por ejemplo, solemos sentirnos que somos únicos. Creo que no en España, pero quizá a veces también. En Estados Unidos, en Japón, todo el mundo intenta analizar su propia trayectoria nacional y pensar que no hay nada que aprender de otros. Pero creo que nunca hay una solución única, en particular en esta cuestión de la deuda pública. Y hay mucho que aprender de la experiencia de otros países. Así que este es el objetivo último de mi libro, es intentar analizar estas experiencias muy diversas que ya han tenido crisis de desigualdad y crisis de deuda en el pasado, incluso mayores que la que tenemos en estos momentos, y que hay diferentes maneras de resolver este problema, y que podemos encontrar una solución mejor, en particular en España, en Europa, intentando, digamos, aprender algunas lecciones de la historia que con tanta frecuencia olvidamos. Así que en esta presentación, por una serie de motivos, me voy a centrar solo en una parte de la investigación del libro. Estoy seguro que si me vuelvo muy técnico, me lo advirtiréis, voy a presentar algunos gráficos, algunas tablas, pero solo como una manera de resumiros una parte del material más importante que hay en el libro. El libro creo que es bastante accesible y legible. Creo que cualquiera lo puede leer, aunque no tenga una formación económica, incluye referencias a los debates políticos, referencias a la bibliografía variada. Creo que la historia de la riqueza y de los ingresos es no solo una historia económica, sino que es política, es social, así que le puede interesar a gente más allá de los economistas. Esta presentación quizá os puede parecer un poco más técnica de lo que el libro en realidad es. Quiero mostrar algunos de los hechos y de los gráficos y de los datos que hemos conseguido reunir. Todos los gráficos, todas las series estadísticas están disponibles online en esta página web a la que le podéis echar un vistazo para tener una idea del conjunto completo de materiales que analizo en el libro. El libro, por desgracia, no lo he podido poner online porque mi editor no estaba muy de acuerdo. Pero bueno, estas estadísticas sí que están online, en línea. Una gran parte de los datos del libro viene de una base de datos, de una base de datos de los ingresos superiores del mundo. Los países que están en azul están a punto de ingresar en la base de datos, los que están en rojo están ya. Uno de los éxitos del libro es que tenemos algunos países nuevos, por ejemplo, como México, que está a punto de pasar a ser azul, Taiwán, y vamos a poder tener, hasta ahora ha sido imposible acceder a los datos y en parte gracias a la publicación del libro y la presión que ha empezado a ejercerse sobre algunos gobiernos ha empezado a ser más fácil acceder a una serie de datos. Así que, bueno, en estos momentos van a empezar a haber más países en esta base de datos de los que aparecían cuando estuve escribiendo el libro. ¿Qué significa estar dentro de esta base de datos? Esto significa que hemos intentado reunir todos los datos históricos sobre los ingresos que hemos podido encontrar para un país dado. Así que, en el libro, intento desplazar la atención de la desigualdad en la renta a la desigualdad en la riqueza. Por supuesto, ambas son muy importantes. Voy a hablar al principio de la desigualdad en la renta y luego me voy a desplazar a la desigualdad en la riqueza. La mayoría de archivos sobre la desigualdad en la renta se basan en el impuesto sobre la renta que se creó en Francia en 1840. El Parlamento por fin aceptó crear este impuesto sobre la renta. No era para pagar para las escuelas, era para pagar la guerra en 1900 en torno a las guerras mundiales. En algunos otros países europeos se creó antes de la guerra. En Gran Bretaña, por ejemplo, el impuesto sobre la renta proporcional existía ya en el siglo XIX. Se hizo progresivo, paulatinamente. En Estados Unidos se creó en 1930, en Alemania, y en algunos otros países nórdicos se creó un poco antes, en torno a 1890, 1900, también en Japón, en otros países se creó en el periodo entre guerras, incluido en España y en algunos países de América Latina. En general, digamos, entre finales del siglo XIX y principios del XX. Y todo esto está incluido en esta base de datos. Es importante darse cuenta que el sistema tributario siempre es algo más que una mera imposición. Permite producir un montón de estadísticas, muchísima información. Si no tenemos este impuesto, no tenemos información sobre la renta. No es una información perfecta, pero desde luego es mejor que no tener información en absoluto. El primer economista que utilizó este tipo de datos para hacer series sobre la distribución de la renta fue Simon Krasnett, que es un economista de los años 50 de Estados Unidos. Lo que hemos hecho en realidad es intentar ampliar su trabajo a más países y a un periodo de tiempo más amplio. Voy a mostraros un ejemplo, por ejemplo, de Estados Unidos, que es el país que él estudió, Kusnett. Esta es una estimación de la desigualdad de la renta en Estados Unidos. Más exactamente es el porcentaje del ingreso total que va al décil superior. Y esto incluye los beneficios del capital. Podemos ver que asciende más o menos del 30% al 50%. Normalmente es la relación entre un tercio, que va a este décil superior, el 10% de personas más ricos. Por supuesto, en un país con más desigualdad siempre va más. Si analizamos la riqueza, siempre es superior. Si analizamos el porcentaje de riqueza, que va al 10% más rico, será muy superior a este 50%. Pero bueno, vamos a empezar con esta desigualdad en la renta. Lo que podemos ver es que hay un declive, un descenso de la desigualdad enorme entre los años 40, 50. Luego tenemos una estabilización en torno a los años 50, 60, 70. Este declive entre 1940 y 1950 es lo que Kusnett encontró. Vamos a hablar un poco de él. Él es un economista estadounidense. De hecho, nació en Ucrania, luego migró a Estados Unidos, hizo un economista muy importante, recibió el premio Nobel. Fue el primero, el fundador, de hecho, de, digamos, el análisis del Producto Interior Bruto en Estados Unidos en el periodo de entreguerras. Y su siguiente trabajo a principios de los años 50 fue utilizar estos datos del impuesto sobre la renta para analizar el porcentaje del PIB que iba al 10% más rico. Esta fue, digamos, su aportación. Quería conocer la distribución del PIB entre la población. Llegó a una buena noticia, que fue este declive de la desigualdad. Esto fue así en un país, en estos años, entre finales de los años 30 y principios de los años 40. Pero, digamos, en el siglo XIX, Marx y Ricardo habían estado hablando de esta desigualdad en la renta, pero no hay datos. Así que hay límites de lo que puedes decir cuando tienes ningún dato. Con Kusnett fue, digamos, el primero que hizo este estudio estadístico. Y, además, llegó a una conclusión bastante optimista, que fue este declive en la desigualdad. Siendo honestos, cuando leemos a Khrushchev, él, digamos, sabía que tenía que ver con la Gran Depresión, con la Segunda Guerra Mundial, y con políticas muy específicas que se aplicaron en Estados Unidos en ese momento. Durante la guerra en Estados Unidos se produjeron una serie de... Por ejemplo, se impuso un tipo de impuestos progresivos. Y esto tenía mucho que ver con este declive. No fue en absoluto una evolución natural, sino que había instituciones políticas. Pero en la primera mitad del siglo XX está lleno de cambios y de debates políticos. Así que no había nada natural en este declive, en la desigualdad. Pero en el periodo de posguerras, los años 50, 60, 70, la gente, en particular, en el contexto de la Guerra Fría, quería creer en un final feliz en los países capitalistas, donde la gente estaba... era feliz de vivir en esta perspectiva de Kusnett, de acuerdo con la cual, en los estadios avanzados del capitalismo, se producía un declive natural de desigualdad y una estabilización de la desigualdad. Y de hecho, en los años 50, 60, 70, sí que hubo una estabilización en la desigualdad, con más o menos un tercio del PIB que iba a este porcentaje más rico. Esto significa, de manera muy concreta, es que todo el mundo se beneficia del crecimiento. Si, por ejemplo, tenemos un incremento del PIB del 3%, hay, digamos, una cantidad fija que va al 10% más rico, pero también en el resto, en el 90% restante, hay un incremento. Esta es un poco la ideología de posguerra, de equilibrio, donde todos los grupos sociales se benefician del crecimiento en la misma proporción. Así que, digamos, que lo único que te preocupa es aumentar este crecimiento porque todo el mundo se beneficiará de la misma manera. Sí, hay personas ricas, personas pobres, pero todos, digamos, mejoramos de la misma manera. En las décadas recientes, más o menos en torno a los años 80, 90, tenemos una evolución muy diferente. Podemos ver en Estados Unidos que el porcentaje del PIB que va a este 10% más rico es muy superior. Por ejemplo, en el 2012, que son los últimos que tenemos, ya es el 51% del crecimiento que va a los más ricos. Y aquí, por supuesto, hay que incluir también los beneficios del capital, los incrementos en los valores accionariales, digamos, lo que consigues vendiendo acciones. Esta ha sido una forma cada vez más importante de generación de ingresos. Así que, bueno, por supuesto, hay un componente muy cíclico de los ingresos de la renta. En esta crisis que hubo en torno a 2008-2009, no es un momento muy bueno para generar beneficios del capital, pero después de esta crisis de los mercados de valores, podemos ver un nuevo aumento en 2011. Ya podemos ver, digamos, por ejemplo, en 2007, ya estábamos un poquito por encima de 49. Vemos que, digamos, la desigualdad, estamos llegando a los niveles máximos de desigualdad. Muchas personas en Estados Unidos han concluido que, bueno, quizá esta desigualdad creciente no fue tan buena para la estabilidad financiera, porque de hecho, uno de los picos se alcanzó justo antes de la crisis financiera. Y, bueno, mucha gente en estos momentos está de acuerdo en que esto contribuyó de alguna manera no solo al estancamiento de los ingresos medios, sino también al aumento de la posibilidad de pagar la deuda y que esto ha fragilizado el sistema financiero. Es importante darse cuenta que cuando pasamos de un tercio a la mitad del PIB que va a los más ricos, esto es un cambio enorme, inmenso. Esto no es solo, digamos, que la gente sea un poquito más rica, sino que también es que estamos hablando, digamos, de cifras muy elevadas. Hay un equilibrio nacional, digamos, que cambia absolutamente. De la crisis financiera, las teorías populares decían es la culpa de Alemania, China, hay un surplus comercial, han tenido déficit presupuestario y ha creado un desequilibrio, pero el déficit comercial era el 4% del PIB, ha habido una transferencia desde el 20% de abajo hacia el 10% de arriba. en un periodo de 6 años, entre el 80 y 2012, el 10% superior ha absorbido la mayoría de la riqueza generada desde el punto de vista de los resultados. Esto es inédito. si tienes dos tercios de la riqueza que está yendo a la superior, no está claro si esto es un buen negocio para el resto de la población. Esto está contribuyendo al estancamiento de los ingresos. En Europa, en España, en Francia, Alemania, no voy a mostrar todos los gráficos. En el sitio web podéis encontrar los gráficos de cada país. Tan solo resumo, en Europa hay un aumento de las rentas superiores menos espectacular que en Estados Unidos. En Europa, el aumento de la desigualdad en el superior ha sido menos espectacular que en Estados Unidos. No es una razón por la que tengamos que esperar a que sea tan grande como en Estados Unidos. En Europa, ahora tiene problemas también con desempleo, deuda pública, es una crisis de desigualdad como en Estados Unidos. Pero hay un aumento. Hay varias razones del aumento de la desigualdad en Estados Unidos. una es probablemente la gente dice bueno, es la globalización china, los mercados de trabajo son más baratos, los salarios bajan, los trabajadores no pueden competir con los trabajadores chinos, es parte de la explicación pero no es suficiente porque la globalización está en todas partes, no solo en Estados Unidos. y en Europa o Japón no hay un aumento de la desigualdad tan grande. Tiene que ver esto con las instituciones educativas y sociales son más igualitarias en Europa que en Estados Unidos. Esto puede explicarse más bien porque hay menos acceso a la formación y a la educación, hay grandes universidades de élite pero la mitad inferior de la población estadounidense no va a esas universidades, la calidad de la enseñanza media no es buena y esto probablemente ha contribuido al aumento por ejemplo las compensaciones de los directivos superiores que es muy difícil de justificar en función de la productividad y los rendimientos y la capacidad de los de los directivos que han tenido de crear productos financieros que les beneficiaban y que no tenían nada que ver con los rendimientos del capital. Lo que quiero mostrarles es este descenso pronunciado del impuesto sobre la renta en Estados Unidos ha cambiado los incentivos de los directivos en el sentido de aumentar sus compensaciones. en el caso de Europa tiene que ver con la relación entre entre riqueza e ingresos voy a mostrarles un gráfico que parece como el otro pero pero que implica distintas partes del mundo esto es particularmente fuerte en Estados Unidos el aumento de la desigualdad de ingresos pero este segundo gráfico es particularmente fuerte en Europa y les mostraré España más tarde España es muy representativa de la evolución de la mayoría de los países pero no mostraré España en todo el periodo sino sólo para la década última década esta evolución parece un poco como esta otra misma pauta la declina el declive pero no tiene nada que ver en realidad esto esto sucede sobre todo en Europa en Japón y en Estados Unidos este segundo gráfico es el las ratios de de la relación entre capital e ingresos utilizo capital y riqueza como sinónimos y esto incluye todos los activos privados individuales y a veces gubernamentales que se poseen esto incluye los bienes inmobiliarios empresariales financieros menos toda la deuda riqueza capital neta todo lo que se tiene menos la deuda y se divide por la renta nacional en este periodo hay un ratio muy alta en Francia Alemania en Reino Unido entre 6 y 7 años esto corresponde a una sociedad en la que riqueza y capital juega un papel muy importante la riqueza y la capital son muy importantes en el siglo XIX no solo en la literatura de Balzac sino también en la vida real el valor total de la riqueza relativa al ingreso y al producto interior bruto era muy alto en el libro una de las razones de que sea tan largo es que no hago digamos las miro separadamente esta historia de lo inmobiliario de la inversión exterior de la agricultura de los activos empresariales esto implica implica procesos económicos distintos cuando haces una gran edición y miras el valor total de la riqueza en una sociedad determinada es una gran simplificación del mundo real la razón de que sea tan largo es que intento entrar en detalle en la historia del capital las relaciones de propiedad las relaciones sociales y los conflictos quiero mirar el valor total de la sociedad en relación con el ingreso y se puede ver ese pronunciado descenso en la primera guerra mundial la depresión y luego la segunda guerra mundial en los 50 en los 60 cambia y ahora estamos cercanos no volvemos a los niveles previos a la primera guerra mundial quiero ser claro no hay nada malo en los ratios capital ingresos es bueno tener más capital algunas veces en Europa nos sentimos muy deprimidos por el nivel de la deuda pública pero olvidamos el lado del capital si solo hay deuda sería una mala situación pero hay riqueza privada en este gráfico se ve el valor total del capital privado agregado lo que cada individuo posee y esto ha aumentado mucho en relación al PIB digamos esto es como fracción del PIB esto se puede ver que se ha aumentado enormemente en la riqueza en la relación entre riqueza privada y ingresos hace 5 o 6 años en Alemania es menor por la bajada de los precios inmobiliarios y porque con todo su surplus comercial no están teniendo mucha inversión directa neta pero hay una evolución similar en todas partes mostraré más países europeos más tarde y se ven la misma evolución quisiera dejar claro que esta acumulación de capital en el periodo de posguerra hay algo perfectamente natural y no es necesariamente malo no deberíamos ser nostálgicos de los años 50 en lo que este gran descenso en la ratio capital ingreso no es solo destrucción es una combinación de stocks de capital en Francia y Alemania durante la guerra pero también respondía a una falta de inversión en los años 50 el ahorro privado pues pagaba la deuda pública pagar la guerra financiar la guerra en vez de ser invertido para crear nuevo capital el ahorro pagaba la guerra digamos que a su vez destruía los activos de capital es una historia triste pero es la historia de Europa y finalmente partes de las razones para digamos la baja tasa de ratio de capital ingresos tiene que ver con nacionalizaciones que hay que generan menos riqueza privada pero más riqueza pública cuando hay un control público de la riqueza o cuando tienes un aumento de los precios inmobiliarios desde los 70 e hoy no es necesariamente malo la evolución del ratio capital ingreso responde a diferentes fuerzas algunas son los son responden a la inversión real otra a la relación con respecto a otros bienes pero aquí muestro esta evolución no para llegar a la conclusión que es mala la actual ratio sino para concluir que el problema no es la cantidad de capital sino la desigualdad en el reparto de ese capital en una sociedad perfectamente igualitaria en la que todo el mundo tuviera la misma parte del stock de capital el mismo apartamento la misma porcentaje de los fondos desde pensiones no habría nada malo en esta ratio de capital ingreso el problema es la que la ratio del capital respecto a los ingresos es muy alta es los ingresos del 10% superior el 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 es muy distinto respecto a los años 50 y 60 cuando se ve esta ratio se debe incluir la desigualdad total y lo que esto supone para el acceso de la nueva generación a la propiedad que es mucho más difícil la generación del baby moon y significó un aumento de los precios inmobiliarios y solo tienes un ingreso procedente del trabajo tienes que ganar tienes un ingreso muy alto para poder acceder a una vivienda eso es parte de las consecuencias de esta ratio esta desigualdad en el acceso a la riqueza respecto al valor total de la riqueza tal vez en el resto de esta presentación por la mayor parte me centraré en tres los dos primeros puntos no hablaré del tercero en los dos primeros puntos el primer punto ya he empezado a hablar de él es lo que llamo el digamos el retorno de la sociedad patrimonial o basado en la riqueza en particular en Europa pero también en Japón donde las ratios riqueza ingreso parecen volver a niveles muy altos es verdad particularmente en Europa y en Japón porque es una sociedad la población crece mucho más lento en Japón hay una fertilidad muy pequeña prácticamente está crecimiento cero y esto en España también la intuición es que en una sociedad con poca crecimiento de población la riqueza acumulada en el pasado se torna muy importante y a largo plazo esto es relevante para todo el mundo el futuro sería el futuro de la el problema es la desigualdad de la riqueza lo que voy a sostener es que uno de los determinantes importantes de la concentración de la riqueza es el desfase entre la R y la G donde la R es la tasa de rendimiento libre de impuestos y la G la tasa de crecimiento lo que voy a sostener es que en la medida en que tenemos un gran desfase entre la R y la G debido al declive en el crecimiento en el crecimiento de la población crecimiento demográfico y un aumento de la competencia también una desregulación financiera está contribuyendo a este desigualdad en los rendimientos financieros cuando por ejemplo tienes acceso a activos financieros es diferente a cuando vas con tus 100 euros a unos bancos que bueno no recibes prácticamente nada como tipo de interés así que bueno digamos que este desfase entre R y G hacen hincapié en esto diferentes políticas e instituciones por supuesto permiten aumentar hacen que esto se aumente este desfase se aumente esta brecha por supuesto R menos G no es el único mecanismo que importa hay diferentes políticas en particular en Europa se podrían marcar una diferencia permítame volver retomar a esta cuestión del regreso a la sociedad patrimonial esta es la misma evolución que esta solo que ahora voy a centrarme en los últimos años y voy a mostraros también más países tres países en concreto aquí tenemos hasta ocho que incluye España también la diferencia también entre este gráfico y el siguiente es que en este gráfico todo parece muy suave porque digamos es un análisis de los medios digamos en las décadas así que todo parece las evoluciones a largo plazo voy a mostraros ahora una serie anual y veremos que no esté en suave porque la historia del capital nunca es suave la historia del capital siempre es caótica la evolución del capital siempre poner un precio por ejemplo a la vivienda poner un precio a las acciones en el mercado de valores es complicado también así que cuando vemos las series anuales veremos fluctuaciones enormes que tienen que ver con estos movimientos en los precios de las acciones del mercado de la vivienda que no vemos aquí en estas series más a largo plazo ambos puntos de vista el de corto plazo y el de largo plazo son importantes es importante cuando estamos en una evolución a corto plazo no olvidar esta pauta a largo plazo en la que estamos insertos pero al mismo tiempo por supuesto no podemos olvidar estas fluctuaciones del día a día tenemos que tenerlas en cuenta vamos a pasar a este otro gráfico de las fluctuaciones a corto plazo aquí tenemos ocho países lo siento no haber incluido a España para España no teníamos los datos hasta los últimos años voy a incluir España en la siguiente diapositiva aquí tenemos ocho países tenemos Japón Alemania Reino Unido Canadá Japón Francia Italia Australia este es de nuevo el capital privado en relación con el PIB en torno a los años 70 había entre 2 y 3,5 años de ingreso nacional en los países ricos y luego pasamos más tarde de 4 y 7 años en relación con el ingreso nacional el ingreso nacional de la población en Francia en Italia en Gran Bretaña sería estaría en torno a bueno quizá 2.000 euros per cápita más o menos todo el mundo tiene al mes unos 2.000 2.500 euros estos antes de los impuestos que por supuesto se recaudan para producir servicios públicos aquí tenemos un 6% es decir si el ingreso nacional mucha gente por supuesto tiene menos que esto y mucha gente tiene más y digamos bueno eso lo sabéis por ejemplo la relación entre vuestros ingresos y vuestra riqueza para ver cuán cerca estáis de la media pero bueno es también interesante ver que esta aportación de los ingresos totales está cambiando mucho en estos momentos en estos momentos en Europa y en Japón hay mucho más diferencia entre la riqueza y la renta de lo que había antes esto es importante recordar porque a veces en los manuales de economía se nos dice que esta relación entre capital y trabajo es constante hay que tener cuidado con los manuales de economía porque a veces cuando no sabemos de algo en economía asumimos que es una constante por supuesto si tienes datos muy a largo plazo todo parece si no tienes datos todo parece una constante pero esto realmente en este gráfico no parece una constante en absoluto en el modelo más estándar de crecimiento económico donde tienes una sustitución entre capital y trabajo cualquier cualquier dato puede ser una constante como explicamos por ejemplo este aumento en la distribución de la riqueza ya he dado parte de la explicación que es la ralentización del crecimiento demográfico y el crecimiento económico que digamos tiende a reducir la tasa de ahorros si tienes un bajo crecimiento de población y economía pero otra parte de la explicación es el incremento de los precios inmobiliarios por ejemplo podéis ver aquí en Japón en torno a los años 85 y 90 en cuatro años hay un ascenso de menos del 500% al 700% así que han incrementado dos puntos el PIB y esto no puede ser desde luego por el ahorro ni siquiera con el tipo de ahorro que hay en Japón no puedes aumentar digamos la riqueza tan rápido porque realmente tendrías que guardar muchísimo de la riqueza llevo 50 años llevar ese tipo de acumulación no hay una aritmética simple entre ahorro y acumulación de capital es más complicado los modelos matemáticos son útiles pero un razonamiento sencillo puede ser útil en el caso de Japón entre ha habido esa burbuja inmobiliaria la burbuja digamos de la y hay un aumento de los precios inmobiliarios que juegan un papel muy importante en esa evolución volveré a la primera parte de la explicación porque si el crecimiento desciende y la economía no aumenta y si se sigue ahorrando e invirtiendo hay que poner el dinero en algún sitio se puede invertir en China en otras partes del mundo pero tal vez hay cierto temor de perder ese dinero mejor invertir en inmobiliario en París en Madrid o en Londres y esto contribuye a la burbuja inmobiliaria déjenme mostrarles el caso español es muy impresionante porque se puede ver que en la burbuja española parece aún mayor que la japonesa en el 2007 hay una ratio en España del del 800% y hay que usar una escala diferente en el gráfico para incluir a España empezó a descender después del 2007 siento no tener los datos más recientes para el 2014 pero tenemos ese aumento hay un descenso del 600% hacia el 600% la riqueza privada con respecto al ingreso sigue siendo muy alta en España en cierto modo España es un caso extremo de lo que hemos visto en otras partes no es un caso normal es algo más extremo tiene una historia particular España en este periodo digamos seguramente sabéis mucho más que yo sobre esto pero lo que quiero hacer ver es que en España las series empiezan en el 85 no voy a comparar con los 70 hay materiales históricos que podrían usarse sobre España para tener una serie histórica más larga hablo de la burbuja inmobiliaria es importante darse cuenta de que esto tiene consecuencias donde tenemos digamos una ratio de 6 o 7 años del PIB cuando respecto a una de 2 o 3 del PIB tiene consecuencias muy importantes para distintas políticas menciono las políticas fiscales para la nueva generación resulta difícil comprar apartamentos con estos precios inmobiliarios cuando hay un precio tan alto hay una ratio tan alta de capital respecto a ingresos es muy difícil conseguir un empleo es no tiene sentido tasar más los salarios y menos la propiedad la riqueza privada y así tenemos un estancamiento de los ingresos que la resuelta tomo es